el zurdo es ferreira al derecho es lancini muy cerca del área menor hasta en contra puede terminar esto centro de manu palo funes mori el mercado gol gol de river que acaricia el campeonato la punta en soledad es para el millonario la empujó con el arco a su merceda de arremetida de guapo no más gabriel mercado podía ser en contra dio en el palo pudo ser de funes mori pero es de mercado que le da le da medio campeonato a river a los 24 minutos del segundo tiempo river 1 argentino junior 0 gabriel mercado el autor del gol ahora otra es la historia river mucho más tranquilo porque ha conseguido el gol que le da la victoria se viene el peruano para que se viene teo enfrentó al arquero teo gol 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 y gol de river teo 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 a los 32 minutos river acaricia el campeonato pero que regalo le dieron a teófilo el abrazo con ramón river acaricia el campeonato aquí en la paternal river manda river único puntero river 2 argentino junior 0 teófilo teófilo gutiérrez el autor del gol una gran victoria van a lograr river aquí señoras y señores gano river gano river gano river gano river otra se sacaron el estigma del tema de visitante que siempre le decían le gano a boca y hoy en el momento justo porque el equipo está bien así que sabíamos hay que darle tranquilidad así que también un gran partido de los pibes le gusta que digan la palabra campeón o no 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 todavía no lo primero es terminar bien de local ganando como siempre lo hemos venido haciendo sabemos que son rivales difíciles pero bueno vinimos a hacer un buen trabajo y gracias a dios lo conseguimos definiste muchos habló del tema de la rodilla todos te había molestado que dijeran que te generaba una duda esto de que no estabas para arrancar el partido si por ahí le venden cosas a la gente que no son este uno es el que siente por ahí jugué infiltrado la gente no tiene que saber esto pero uno lo hace por responsabilidad del equipo los compañeros la familia que siempre está pendiente de uno y que bueno gracias a dios pude cumplir habrás escuchado porque me lo venía diciendo esto de que te estabas guardando para el mundial pero apareció el gol si gracias a dios por fortuna y bueno la verdad que a toda la familia la gente que siempre manda mensajes al equipo que estamos muy muy unidos mucho mucha humildad y esperemos terminar bien